Música Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Dame una esperanza para nuestra raza, ronza y compañía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi acta querida Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi acta querida Música Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianos Dame una esperanza para nuestra raza, ronza y compañía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de llahuay, de chuño, mi acta querida